Bueno, le estamos dando la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que nos han acompañado durante tantas temporadas. 20 años de fútbol total y arrancamos este 2021 con un set muy renovado y con varios espacios dentro del programa que van a ser del placer y del gusto de todos ustedes. Nueva escenografía, nuevo vestuario y por supuesto también una cantidad de novedades con muchísima llegada a la gente del interior que siempre nos acompaña. Así que por lo tanto desde enero vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver en la cancha pero también fuera de la cancha porque ANFA también vive fuera de la cancha. Los esperamos. Fútbol total 20 años en su pantalla.